Hola amigos, desde Murcia les doy la bienvenida al canal. Yo soy Jos y hoy les estaré mostrando cómo decoraré el espacio de una de mis suscriptoras para esta Navidad. Quédate hasta el último minuto porque de seguro servirá de inspiración para ti. Suscríbete, dale like, comencemos. Esta historia comienza después de que Alejandra, una de mis seguidoras, me contactó porque quería decorar su árbol de Navidad. Así que no lo pensé dos veces y viajé desde Madrid hasta la ciudad de Murcia. Árbol que quería ubicar en su sala comedor. Su preocupación era lograr un bonito resultado con un bajo presupuesto. Así que decidí introducir algunos toques navideños en el espacio para crear una atmósfera festiva para estas fechas. Fíjense que es un salón comedor rectangular con vista a una terraza donde predominan los tonos neutros. Ya que Alejandra prefiere una paleta de colores suave y clara. Para esta Navidad quería incluir el rojo pero en muy pequeñas dosis. Eran varias ideas las que tenía en mente así que quédate hasta el final para que veas cuál fue el resultado. El sofá ocupa una buena parte del salón. Como pueden darse cuenta es un sofá con chase fijo que no permite cambiarlo de lugar. Acompañado de una lámpara de pie que ocupa espacio visualmente. Así que ya te mostraré cuál era el lugar ideal para ubicar el árbol de Navidad tomando en consideración los aspectos antes mencionados. Antes de eso aproveché que Alejandra tenía una guirnalda que originalmente quería colocar en el marco de la puerta que da hacia la terraza. Pero por su tamaño le sugerí ubicarla en la parte superior del mueble de la TV. Así que me puse manos a la obra. Desde ya te digo que la temática de esta decoración es nevada y los colores a utilizar eran blanco, rojo y plata. Para decorar la guirnalda de un metro de largo aproximadamente y para darle volumen aproveché esta malla que se adquirió en tiendas Teddy para quienes me ven en España por menos de 5 euros. Decidí cortarla por la mitad para respetar la proporción y aquí va mi primer consejo. Utiliza cinta o listón para dar volumen a la guirnalda que vayas a decorar o en caso de que no tengas la posibilidad de introducir ramas o adquirirlas. El paso a paso de esta idea lo quise compartir contigo ya que lo puedes extrapolar a tu espacio. Recuerda siempre que una guirnalda dará un toque decorativo sobre el marco de una ventana, de una puerta, el rack de la televisión o por qué no, sobre la chimenea. Antes estuve colocando estas luces a batería y con mando o control remoto. Este es otro muy buen tip que puedes considerar en tu decoración navideña. Ya que evitas dejar los cables visibles cuando se trata de luces a corriente. Además tomen en consideración el hecho que en el lugar donde ubicamos la guirnalda no hay una toma de corriente cerca. Qué mejor que un mando para encender las luces a distancia. Lo que me gusta de este tipo de luces además es que el cable es transparente y no se apreciará en la guirnalda. Son detalles que marcan la diferencia. Como ven estuve colocando la malla a lo largo de la guirnalda sujetándola con las mismas ramitas. Quise aprovechar estas ramas y vallas rojas, así que las agrupé y sujeté con alambre verde de floristería. Y lo fui insertando a lo largo de la guirnalda. Así lograba un aspecto más natural. Un detalle importante que me hizo saber Alejandra pues sigue las ideas que les comparto en el canal y ella quería algo en este estilo. También agregué estas berries rojas. Siempre recuerda la importancia de abrir bien el follaje que uses para que no se vea rígido. Utilicé tres flores de pascua rojas y las ubiqué al frente ya que la guirnalda no se verá por la parte trasera. Hazme saber en los comentarios si te gustaría que este año les comparta ideas en el acostumbrado especial de guirnaldas navideñas. También utilicé esferas rojas en diferentes tamaños, en tonos plata y rojo. En el canal te he compartido varias ideas de decoración de guirnaldas, así que puedes pasar a verlos. Para finalizar, un detalle con follaje rojo en las esquinas. Este es solo un pequeño detalle navideño que ubicamos en el salón de Alejandra. Así que pasamos ahora a la colocación y decoración del árbol de navidad. Aquí nos planteamos dónde ubicar el árbol de navidad que por sus dimensiones y por la iluminación se convierten en el punto focal del espacio. Por lo que una buena idea es que sea el punto de inicio de la ambientación y el diseño que vas a crear. Mi recomendación es que lo ubique siempre en un lugar donde puedas observarlo desde diferentes puntos. Y aquí el dilema era dónde ubicarlo por las dimensiones del sofá y las zonas de paso. Si se fijan, en este punto se iba a apreciar completo, pero interrumpía el paso a la terraza que sí usan. Y se iban a ver los cables, pues la toma de corriente está alejada del punto. Así que una vez abierto, después de abrir bien las ramitas, como ya les he aconsejado en varios videos de decoración de árboles de navidad que les comparto en el canal, y tener una visión más clara del espacio que ocuparía el árbol, decidimos ubicarlo en la otra esquina. Donde además se aprecia al solo entrar al salón. Además permite que quede libre el pasillo de circulación a la terraza. Por ende, abrir y cerrar la puerta de esta sin problemas. No pegaba al mueble, así que no había ningún inconveniente de dejarlo en esta esquina. De nada valía tener un árbol bonito y hacer malabares para pasar. Colocamos las luces, en este caso luces cálidas. Siempre te aconsejo que uses blanco cálido o luz cálida. El resultado es más elegante porque crea una atmósfera más acogedora. En un video de errores en decoración de árboles, que por cierto te compartí hace un tiempo en el canal, te hablo de un truco para colocar las luces en caso de que tu árbol no las tenga. O si las tiene, quieras sumar más. Nunca que el cable quede completamente extendido, por ejemplo, porque impedirá la ubicación de los adornos. Además te hablo de la cantidad de luces ideal que debe llevar tu árbol de navidad según su tamaño. Ya habiendo instaladas las luces, tocaba sumar los adornos. Aquí aproveché todo lo que ella tenía de años pasados y sumé lo que ya había comprado. Bolas en diferentes tamaños y otros ornamentos que ya te voy a mostrar en los colores que ya te he mencionado. Comencé con las esferas de mayor tamaño, distribuyéndolas en la parte inferior del árbol y en el centro. Una idea que funciona si eres de conservar la forma triangular de tu árbol de navidad es no colocar esferas muy grandes en la parte superior o al menos no tan grandes. Toma en consideración además que las esferas o adornos grandes, en general los adornos de mayor tamaño, te permitirán llenar huecos que tenga el árbol. Así que también es una muy buena idea al momento de decorar tu árbol de navidad. Además, al ser un árbol que no tiene tanto espacio entre las ramas, esta es una buena forma de colocar las bolas que queden compactas. De igual manera, hice con las esferas blancas medianas. Siempre me ayudé con alambre de floristería porque de esta manera se hace más fácil sujetarlas al árbol y que queden fijas. Otro tip en caso de que no tengas tantas esferas grandes es que agrupes dos o tres, así crearás el mismo efecto a nivel visual. La idea era ir alternando los tonos blanco y plata. Y en la parte superior, en este caso, usé las esferas más pequeñas, así también cuidaba la proporción del árbol. Correspondía dar los toques de color o acento con estas esferas rojas. Es importante que sepas que para crear armonía o para crear esta temática mágica que buscas, debes repetir los colores en el espacio. Fíjate que lo hicimos en la guirnalda y ahora en el árbol. Para agregar textura, decidí usar estas 10 ramas de vallas rojas nevadas que fui esparciendo por todo el árbol. A mi me gusta en particular el follaje de peloticas porque le da un aspecto muy natural a la decoración. Y que más navideñas que las vallas y rojas, un color característico de esta época. Las veces que les he compartido ideas para decorar el árbol de navidad, si se fijan, lo hago con el árbol apagado. Aprendí este truco de mi madre y hoy lo comparto contigo, ya que si logras que se vea bello apagado, encendido lo será aún más. Siempre aléjate y mueve aquello que no te guste como luce. No está mal corregir la posición de algún adorno en tu árbol. Alejandra había adquirido estos trineos en Tiendas Teddy que le gustaron tanto al verlos en un video pasado que mostré en el canal. Cuyo acabado es en terciopelo. Este es otro dato importante que quiero compartir contigo hoy. Este acabado es y será siempre un acierto en decoración navideña si quieres dar un toque de elegancia. Suma elementos en terciopelo. Bien, quería acentuar el aspecto real o natural del árbol de navidad de Alejandra, por lo que aparté estas ramas nevadas en forma de raíces y en ellas estuve colgando algunas esferas blancas. Para este árbol de 2 metros 10 centímetros utilicé 6 ramas. Para el copo reservé estas espigas plateadas brillantes, otra forma sencilla de darle altura visualmente a tu árbol y en espacios reducidos un truco que no falla ya que lo estiliza. En este caso Alejandra no quería estrella de navidad. Para el pie del árbol decidí decorar con regalos usando papel rojo, así fácil, sin tanta complicación. Lucir además de esta manera el color de acento elegido. Ojo, no tiene que ser un papel costoso, pero si te aconsejo que vaya con tu paleta de colores, el estilo de tu casa y tu decoración navideña. Fíjense que en este caso usé esta cinta adhesiva metalizada para crear el efecto de la cinta de los regalos. Es muy fácil de conseguir. E hice los lazos en tono plateado, color que contrasta con el rojo y que combina con el árbol y los elementos del entorno. Pude haber agregado ramitas de pino u otros adornos a los regalos, pero estuve decorando con lo que tenía. Puedes atreverte también a mezclar y combinar diferentes papeles, claro que sí, pero siempre pensando en cómo aportan belleza a su entorno. Para cubrir la base del árbol utilicé mantas blancas, un truquito que ya les he compartido varias veces en el canal, una idea fácil y económica en comparación a las bases comerciales. En la mesita auxiliar estuve aprovechando este jarrón que ella tenía en la cocina olvidado en un rincón y agregué estas ramas de pino nevadas. Utiliza lo que tienes. Y en un bowl coloqué esferas navideñas. Esta es otra forma de decorar sin gastar o gastando muy poco. Aprovecha los recursos que tengas en casa utilizando y combinando, por ejemplo, bolas, piñas, puedes agregar luces. Esto es ideal para dar un toque de color en tu mesa. En el canal hay muchas ideas de centros de mesa fáciles, bonitos y elegantes. Pasa a verlos. No podía dejar pasar por alto la mesa de comedor. De nada serviría decorar el árbol y dejarle la mesa así sin nada, ya que es el lugar de encuentro familiar. Así que usé estos individuales rojos que adquirí por 1,55€, con ese bonito detalle en relieve y con forma de ciervos. Utilicé la vajilla que tenía, cubiertos y vasos. Y para el centro de la mesa usé esta corona nevada y un farolillo a batería para agregar un punto de luz en este espacio. Mira, una idea fácil, rápida y bonita para decorar la mesa de comedor. También quise agregar algunos detalles en la terraza. Decidí colocar este pino, un par de casitas nórdicas en madera, un bowl en forma de estrella y recree estos farolillos con efecto esmerilado que les mostré en el maratón de centros de mesa de este año. Fíjate que es una idea muy fácil de realizar. Escogí tres portabelas de vidrio en diferentes tamaños y utilicé este spray que da ese efecto de vidrio esmerilado. Este lo adquirí en Amazon. Con etiquetas o pegatinas en motivos navideños, lo fijé a los farolillos y apliqué dos capas de spray, dejando secar entre cada capa 10 minutos. Al retirar los stickers, ya los tenía. El toque de la luz natural que dan las velas generan una atmósfera cálida. Este tipo de luz relaja nuestra mente y cuerpo, por lo que puedes aprovechar tu decoración para crear un ambiente especial. Para lograr este efecto luminoso, es fundamental distribuir diferentes puntos de luz en el espacio. Quedaron varias tareas pendientes para Alejandra, como colocar las canaletas en los cables que se veían expuestos en el rack de la televisión, cambiar los cojines de los asientos de la terraza y colgar los cuadros que lamentablemente para el momento de la grabación no habían llegado. Lo importante aquí es que Alejandra ya tiene la base para su decoración navideña. Hablando de cojines, los que habían en el sofá no sumaban mucho que digamos, así que coloqué cuatro, dos en medidas de 50 por 50 centímetros y dos de 45 por 45 centímetros en tonos neutros. Así que Alejandra podrá utilizarlos después de Navidad sin inconvenientes. E instalamos las cortinas para sumar interés y elegancia al salón. Este es el modelo Ilha de Ikea. El cambio en las ventanas era notable. Ahora quiero que veas el resultado de este salón que comenzó con la idea de solo decorar un árbol y terminamos sumando algunos detalles más. Espero que te sirva de inspiración o que te animes a decorar tu espacio para estas fechas. Siempre a tu gusto y con base en tu presupuesto. Dime en los comentarios qué te pareció. ¿Les gustó el resultado? Si fue así, déjame tu like, suscríbete, es completamente gratis. Además comenta desde dónde me ves. Gracias por llegar al final. Nos vemos en un próximo video y como siempre les digo, se les quiere con el corazón. Bye.